Vienen de la empresa más integral de la industria azucarera cubana. Obreros y técnicos del Central 14 de Julio en el municipio de Cienfueguero de Rodas decidieron contribuir a paliar la compleja situación higiénica del Hospital Provincial Dr. Gustavo Aldereguía Lima por el éxodo masivo de personal de servicio hacia sectores mejor remunerados. Tenemos 157 plazas de personal de asistentes integrales de salud. Hoy el hospital de estas 157 personas solamente se ha quedado con 15 personas. A pesar de esta situación objetiva real que hoy tiene el hospital con los trabajadores del área de los servicios se han buscado alternativas. Nosotros tenemos un grupo de personas privadas de libertad que de conjunto con los compañeros del Minin realizan labores de higiene en el hospital y se han buscado también otras alternativas con otras entidades del territorio pero realmente nos viene, como decimos nosotros, muy bien este aporte de esta empresa azucarera. Y además para levantar también el espíritu de nuestros trabajadores. Al 70% de su cronograma de reparaciones, muy difíciles por la escasez de recursos y tras días de esfuerzo adicional para sembrar caña, su punto débil, económicas, técnicas, laboratoristas se dedican a esta jornada altruista. Vamos a ser el primer central en arrancar en Cuba, en Moler, y estoy seguro que el resultado 14 de julio este año lo vamos a volver a escortar. Pero no solo eso, no solo hacemos azúcar, sino también ayudamos a la provincia y ayudamos a la revolución. En medida de descanso, pero estoy apoyando aquí, ya que nuestro jefe dio el paso al frente de decir que el 14 de julio venía para acá a hacer trabajo voluntario y me asumí fuerte si está. Pero bueno, no, se avanza, se hace. Un central que nos caracteriza por brindar ayuda y apoyar a quienes lo necesiten. Y nosotros, como bien tú decías, estamos en medio de las reparaciones, pero bueno, sabemos las necesidades por las que atraviesa nuestro país y de nosotros está darle el apoyo a todos aquellos que lo necesiten. A varias de las salas con mayor porciento de ocupación en una institución a la que concurren como promedio diario unos 8.100 fuegueros, le devuelven la higiene a la que no siempre contribuyen pacientes y acompañantes y que agrava el deterioro de un centro con 45 años de servicio. Tenemos más de 100 trabajadores y cuadros del Consejo de Dirección de Nosotros limpiando la ciudad con camiones, retos, palitas, es decir, que estamos demostrando que se pueden hacer cosas que no depende del bloqueo. Son reparadores, obreros de fabricación y calderas, choferes de una industria que ha cumplido las últimas 20 zafras y que mientras se alista para la próxima arrancada en noviembre, hacen también fuera del central por todos. Ismar Ibarcia, Canal Cubano de Noticias.